Música Desde este lunes 8 de julio, delegados del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Cases visitan la carrera de odontología para brindar apoyo técnico y acompañamiento en la elaboración del informe de autoevaluación de la carrera. El Cases ha venido desarrollando muchas actividades respecto al acompañamiento. Incluye los planes de fortalecimiento que han sido elaborados con la dirección del Cases, los ha revisado y hemos hecho el seguimiento. Aparte, estamos en este proceso de apoyo en la autoevaluación que la carrera lo está desarrollando. Los criterios de evaluación considerados para la acreditación son estudiantes, academia, ambiente institucional, pertinencia, plan curricular, prácticas preprofesionales, donde participa el equipo de la Comisión Interna de Evaluación de la Universidad Nacional de Loja. La calidad de la educación está en sus manos y no solamente las autoridades, está en todos los que estamos aquí, todos los que somos parte de la carrera. Para cumplir con el proceso, se socializaron los criterios, indicadores y evidencias que se toman en consideración para la acreditación. La evaluación de la calidad es un proceso permanente y supone un seguimiento continuo. El Jardín Botánico Reinaldo Espinosa fue sede de la tercera reunión de la Mesa del Café, donde se presentaron los avances de las actividades planificadas para el 2019 a través de las diferentes submesas de trabajo. Los productores recibieron la denominación Lojano Café de Origen por parte del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Desde la Universidad Nacional de Loja apoyamos a la Mesa del Café con proyectos y programas que servirán como sustento científico y técnico. Coincidimos en que el tema del café en Loja es un tema potencial, hay que apoyarlo. Y la Universidad viene apoyando en diferentes submesas que están integradas. Por un lado, por ejemplo, en el tema productivo, siete proyectos de investigación que se están desarrollando y que contribuirían a un desarrollo del sector productivo. Se están haciendo prototipos para maquinaria de tostado, de secado, etc. La Mesa Provincial de Café ahora ya está institucionalizada y la universidad es parte importante. Esther Bailón y Juliana Nicolaide, estudiantes de Banca y Finanzas, junto a Luis Quito y Ángel Capa, estudiantes de Sistemas, ganaron el concurso Reto Mego Innovación 2019 en la categoría Ideas de Soluciones Tecnológicas para la Educación Financiera, niños de hasta 12 años, organizado por la entidad financiera Code Mego. Nuestros alumnos desarrollaron MegoKid, aplicación para niños con la que podrán administrar sus ahorros con la tutela de sus padres a través de un dispositivo móvil. MegoKid es una aplicación que permite crear laces familiares entre padres e hijos. Ya sabemos que los niños se desempeñan mediante incentivos, pues eso es lo que hicimos. Nuestra aplicación se trataba de venderla ante unos inversionistas que sabían del tema financiero, ante un jurado altamente calificado. Entonces nosotros necesitábamos aprender a expresarnos. Nuestros docentes que siempre estuvieron ahí brindándonos apoyo a cualquier hora, con sus ideas, con sus conocimientos, pues nos facilitaron la ayuda. Por parte de las autoridades de la Universidad Nacional de Loja, los estudiantes recibieron un homenaje en reconocimiento a su dedicación y compromiso. Estos logros nos motivan y nos obligan a seguir adelante y a seguir alcanzando más éxitos. Muchas gracias chicos y felicitaciones. El rato que creamos en nosotros mismos, que creamos que podamos hacer, pasa esto. Pasa de que en una competencia ustedes han obtenido el primer lugar. Y no solamente por tener el primer lugar, sino más bien porque con esa actitud que demuestran que ya están listas para un mundo que ahora es competitivo. Estamos orgullosos de ustedes y que el apoyo que requieran está aquí. Nosotros estamos en esa línea de crear un espacio de trabajo para apoyar esas ideas, para apoyar esas iniciativas. Ha sido bastante duro el consolidarlo, formarlo, pero estamos ya a punto de hacer el lanzamiento de nuestro centro de co-working, donde justo va a ser la incubadora de esas ideas, donde va a ser el espacio, donde ustedes puedan trabajar en conjunto con otras universidades, en redes. ¡Gracias!